Supone que la máquina que está ahí se tiene que como que reparar, se supone. La máquina del búnker, ¿no? La máquina del búnker se tiene como que reparar, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Nexus, puedes tamear corruptos? No, no se puede tamear corruptos. Los corruptos son intameables. Pero ¿por qué estaríamos reparando algo que está en el búnker? ¿Qué sentido tiene eso, tío? Pregunto. Porque en el búnker está la respuesta a todo. ¿Y cuál es la respuesta, chuches, que tú crees que es? La respuesta es que me están reventando. No, la respuesta es que en el búnker... ¿Sí? O sea, ¿tú no viste el tráiler de Arcadia 1 que en el búnker pasó algo? ¿El tráiler de Arcadia 1? De Arcadia 2, perdón. Coño, lo de que fuimos al pasado... Claro que lo vi si lo edité yo, imbécil. Bueno, coño. Pero esa máquina tiene que ser muy poderosa, que nos ayude a... O sea, tendrá un poder inmenso, pero la tenemos que recargar, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Tendrá un poder inmenso esa máquina. Esa máquina se estropeó cuando nos trajeron aquí. ¿Un poder? Es un poder como para romper, para destruir el volcán o algo así. ¿Crees que es eso? Un poder para hacer frente al bicho este. Que míralo, ahí es gigante y tal. No sé. Con tilacoleo dudo que podamos acabar con él. Bueno, quién sabe, chuches. Igual si conseguimos una mutación de daño... ¿Por qué tenemos que reparar esto de aquí? Bueno, destruir esto de ahí. ¿Por qué lo tenemos que destruir? Hombre, a ver. No creo que se tenga que destruir. Habrá que arreglar esta máquina del tiempo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Habrá que arreglarla o algo. ¿El que hay que arreglar? La máquina del tiempo. ¿Y cómo sabes que es del tiempo? Ah, porque lo pone aquí, ¿verdad? Máquina del tiempo. Máquina del tiempo. No sé si usted sabe leer o no. ¿Pero creéis que volveremos al pasado o al futuro? A lo mejor vamos al futuro, a Cyberpandome 77. Vale, pero a ver, escúchame, chuches. Escúchame. ¿Y si vamos al pasado? ¿Dónde existían los dinosaurios? Ah, no, que ya existen los dinosaurios. Aquí existen en todos los rangos de tiempo. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y si vamos al futuro para ver si dejó ya de ser virgen? No, creo que eso no va a suceder. No, no, no. ¿Y si viajamos al pasado al momento exacto donde iba a lanzar la piedra y le matamos antes? ¿Y si viajamos al pasado al momento exacto de que Rusito explotó con el C4 a los bandoleros y así el volcán no se activa? Hostia. ¡Ah! Se alucinaría todo. Y encima haríamos un 2x1, un pájaro de dos tiros. No, perdón. Dos pájaros de un tiro. Y haríamos... Resucitamos al Rusito con eso. Bueno, no sé si lo resucitaríamos porque sería... Hostia, sería otro Rusito de otra época temporal, chuches. Y si va... Pero si viajamos con los mercaderes... ¿Sabes qué va a pasar si viajamos con los mercaderes? ¿El qué? Que se duplicarían y tendríamos que matar al Copérnico verdadero. ¿Qué?